Hola Yeladim, esta semana empezamos el último Sefer de la Torá, Devarim. ¿Quién se acuerda el nombre de los cinco libros de la Torá? Muy bien, los repetimos. Berejit, Shemot, Baikra, Bamidbar y Devarim. Bueno, ahora sí, la perayá de esta semana se llama Devarim. Y nos cuenta que Moshe llegó a los 120 años y se dio cuenta que estaba cerca de ir al Yamaim. Entonces, reunió a los Yehudim y empezó a recordar los 40 años en el desierto. Lo primero que recordó es la entrega de la Torá en Arsinaí. También recordó errores y quejas de los Yehudim. Pero, ¿saben para qué? Para que aprendan de eso y no vuelvan a cometer mismos errores. Recordó cuando derrotó a Og, el rey gigante, y le dijo a Yehudim que no se preocupe por los 31 reyes que gobiernan la tierra de Israel. A Shem los ayudaría a vencerlos uno por uno. Por otro lado, tuvo que elegir los jueces para Am Israel. Ellos debían saber mucha Torá, ser buenas personas, debían amar la justicia, no importarles el dinero y tener buena imagen ante los demás. ¿Saben qué me gusta de esta pera ya? Que nos enseña que a veces está bien recordar nuestros errores para aprender y no volver a cometerlos. Aunque no nos guste reconocerlo, a veces nos equivocamos o no tenemos razón. Esta semana, Yehudim les propongo que piensen en algo que hayan hecho mal en la semana. Pidan perdón por eso. Puede ser haber molestado a un hermano o haberle gritado a papá o a mamá. Todos cometemos errores. Lo importante es poder darnos cuenta, pedir perdón y no volver a hacerlo. Y vemos la próxima semana con más Torá de Libre Kids para seguir aprendiendo todos juntos.